Un minuto son ahora, seguimos en desayunos informales, nos queda una conversación por delante. Una conversación a la que me encantaría que le prestaran mucha atención porque van a ver lo importante que es. La Fundación MIR se dedica a la protección de bebés entre 0 y 12 meses, que pierden o ven interrumpidos los cuidados de sus familias de origen, del proyecto forman parte de familias de acogimiento, del programa Familias Amigas del INAHU, que reciben a esos bebés en sus casas, los cuidan, le dan todo lo que necesitan hasta que su situación judicial se resuelve con sus familias de origen o con familias adoptivas. Para conocer un poquito más sobre este proyecto y todo lo que tienen para ofrecer, ya recibimos en nuestra mesa a Patricia Aldir, integrante de Familias Amigas, y a su hija Micaela, a quien les agradecemos muchísimo que estén esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenidas a ustedes por estar acá. Vamos al principio. ¿Cómo decidieron ser parte de Familias Amigas y cómo siguió ese proceso? Bueno, nosotros hacía mucho tiempo ya que veníamos con ganas de hacer algo en la parte social, involucrado con niños, teníamos ese deseo. Y un día nos entregaban un folleto de una charla que se daba de la Fundación, conocimos ahí de qué se trataba, enseguida nos enamoramos de lo que nos contaron, escuchamos un testimonio de una familia también, y lo planteamos en casa, y enseguida todos se prendieron a la propuesta, y los chicos también quedaron encantados, y decidimos hacerlo enseguida. Todos es tu pareja y tus dos hijos. Sí, sí, es importante que esto, el núcleo familiar esté todo involucrado, y todos quieran realizarlo, porque si no es como muy difícil, viable. Micaela, ¿vos cuántos años tenías, más o menos, en ese momento? Porque ahora vamos a contar la historia, que ya han sido varias las experiencias que han atravesado. Yo tenía como siete años, por ahí. Y cuando te llegó el planteo, ¿cómo lo viviste? Ah, bien, fue como algo muy lindo, y fue como lindo saber que íbamos a ayudar a niños que realmente lo necesitaban, a mejorar su futuro, y todo eso. Ahí empezaron, o sea, ese evento hace más o menos entonces siete años, ¿no? Sí, desde el 2018. Desde el 2018. Y esa fue la primera experiencia, y luego la repitieron ocho veces. Sí, en realidad fuimos a esa charla, y ahí empezamos a hacer todos los trámites, porque para ser familia amiga se requiere un montón de trámites, que esto es a través de INAO. Familia amiga es un proyecto nacional que lo maneja INAO, y la fundación es un convenio con INAO, que está desde el 2017, y a partir de ese momento hicimos todos los trámites, fuimos aprobados como familias amigas, y bueno, enseguida llegó el primer bebé a casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer bebé? Fuerte, fuerte. Pero fue muy lindo, era un bebé chiquitito, tenía ocho días, era toda una experiencia, mis hijos ya estaban un poco más grandes, siempre estuvieron colaborando, ayudando en todo, se involucraron mucho, y la verdad que la experiencia es única. ¿Cómo es el proceso de, como me imagino que en las familias hay que explicar, ¿no?, lo que significa esto, sobre todo cuando hay niños, que son bebés a los que, como bien decía Mika, los ayudamos a que tengan un futuro mejor, pero son bebés que van a estar un tiempo en casa y después se van a ir con sus familias. Tiene que estar muy claro el proyecto familiar, que esto es algo transitorio, que no es un camino paralelo a la adopción. Uno de los requisitos es no estar anotados en el RUBA, que es el registro único de adopciones. Entonces, siempre teniendo presente que esto es algo por un tiempo y luego esto se va a terminar. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y bueno, exactamente no se puede decir porque no es algo lineal, depende de cada bebé, de su situación, pero en un promedio más o menos son unos 6, 7 meses de acogimiento. ¿Y cómo trabajaste? ¿En esa primera experiencia hasta qué edad lo tuvieron? En esa primera experiencia lo tuvimos 5 meses. 5 meses. 5 meses, sí. ¿Cómo trabajaste el tema del desapego emocional? Porque es lógico que uno se enamora del bebé con el que vive. Sí, sí. En todos los acogimientos siempre nos pasa lo mismo, o sea, siempre lo sufrimos de la misma manera. Siempre digo que el día que no pase eso, no lo hago más porque no estaría funcionando. Nosotros tenemos muy claro desde el primer momento que este bebito va a pasar un tiempo en casa y la Fundación también trabaja, o sea, no es que te dan el bebé y nunca más. Trabaja con nosotros, hacemos talleres, estamos informados todo el tiempo de cuál es la situación de ese bebé, y bueno, también el desenlace, cuándo se va a ir, tenemos talleres con psicólogos, y bueno, se vive de esa manera, ¿no? Se vive de una tristeza, pero siempre es mucho más la alegría de saber que ese bebé va a empezar su vida. ¿Y luego saben lo que pasa con el bebé? Sí, nosotros sabemos siempre si se va con su familia biológica o con familia adoptiva. Después, bueno, depende un poco de la familia y la apertura que tengas, si seguimos un vínculo o no. Pero es posible. Es posible, sí. Sí, sí, sí. Tenemos vínculos con bebés que se han ido, sobre todo con familia adoptiva. Ahí depende entonces, claro, mucho de cuál es la historia posterior del niño para ver si mantiene o no mantiene la relación. Claro, sí. Nosotros siempre estamos abiertos a mantener la relación porque este bebé estuvo viviendo en casa y siempre queda viviendo en nuestros corazones, siempre, pero también depende un poco de la apertura de la familia después de darnos el lugar o no. Está claro que lo que ustedes le van a dar, le dan a todos los bebés que pasan por su casa es algo importantísimo, los primeros meses de vida, el amor, la contención, esa trama familiar. Ahora, ¿qué le da el bebé a su familia? Bueno, mucho más de lo que nos da el bebé que nosotros lo que le damos a él porque todo este tiempo que nosotros le damos, este lugar en la casa y en nuestra familia, el bebé lo retorna, bueno, entre miradas, es importante cuando tú le das de comer al bebé y el bebé conecta con la mirada que antes no sucedía cuando llegó se bebe o una risa, es mucho más lo que te deja el amor ellos que nosotros. ¿Y para vos, Mica, cómo es esto? ¿Esto de cuidar bebés, tantos bebés? Yo, tipo, desde el punto de vista de un niño, por ejemplo, o sea, mi puesto, no sé, es como divertido y aparte es como una manera de ayudar en la casa y no es aburrida. Entonces, es como que participás un montón porque, qué sé yo, jugás, ayudás a darle la mema, no cambias pañales, pero... Eso no hace mamá y papá. Hubo una crítica ahí a algunas cosas que te piden que hagas que te resultan aburridas. Eso no. Y los primeros chiquiros que pasaron por la casa de ustedes y empezaron en 2018 ya son niños. Ahí también me imagino que si mantienen el vínculo también es algo que cada vez se vuelve más divertido las veces que lo ven porque ya son niños, se puede jugar. Sí, sí, ves las fotos y es como muy lindo. El crecimiento. La decisión de reeditar la experiencia, ¿cómo la van tomando? ¿Es vez a vez? ¿Ya saben que lo van a seguir haciendo? ¿Es por demanda de la fundación que de repente no tiene tantos padres o familias dispuestas a hacer esta experiencia? ¿Cómo se va a procesar? La fundación en realidad siempre está necesitando familias. Este es el insumo que más se necesita porque sin familias amigas no podría seguir el proyecto. Cabe destacar que en realidad el proyecto que tiene la fundación MIR es único en el país porque el 100% de los bebés que están en el padrón de fundación MIR están con familias amigas. No hay una casa donde ese bebé duerma, no es un hogar. Entonces siempre se necesitan familias y también como nosotros en este momento estamos descansando, entonces siempre se necesitan. Pero el descanso lo decide la familia. ¿Y cómo vivió su familia, no el núcleo familiar, sino la familia más extendida de ustedes, el hecho de que incorporan bebés? Ah, con alegría. La verdad que siempre están entusiasmados. ¿Y alguien se animó a hacerlo después de ustedes? Mi cuñada, al mismo tiempo que nosotros, nosotros tuvo otro bebé. Mirá que lindo. Y bueno, pero hay veces que está el deseo de poder hacerlo y la logística familiar no lo permite. Y también es bueno destacar que la fundación tiene un voluntariado, entonces también hay gente que se puede acercar a cuidar bebés en fundación MIR de repente, claro, porque estos bebés tienen encuentros con sus familias biológicas que se hacen en esa casa, que hay una casa donde se hacen esos encuentros, talleres, y a veces funciona el voluntariado cuidando un ratito a esos bebés, o, bueno, un grupo de donaciones. Entonces, siempre se puede ayudar de algún lado. Igual, igual de tú. No, no, te voy a decir que hay un montón de cosas para hacer, entonces que no necesariamente implique el cuidado en la familia, además se puede ayudar de otra forma. Exactamente. Me gustaría saber cómo hacen las personas que nos están mirando, que ojalá sean muchas, para enterarse de cómo colaborar. Bien, está la página web, está el Instagram de Fundación, que creo que va a salir ahora en pantalla, y hay un teléfono también donde se comunican y claro que es la persona que les va a tomar la entrevista y va a hablar con ellos, con ellos empiezan el grupo de voluntariado. En tu caso fue una experiencia familiar constituida, tú tenés un esposo, tenés hijos y tal, pero ¿pueden también calificar mujeres madres solteras, digamos, o jubiladas? Sí, bueno, hay un caso en la fundación de una señora que es jubilada que no descansa nunca. Ella entrega un bebé y recibe otro, y ella siempre dice, esto es lo que mantiene viva, y es una genia y todo el tiempo lo está haciendo, sí. ¿Ustedes qué tiempo se toman de descanso, como familia, antes de reeditar la experiencia? Es un poco también como vinimos del acogimiento anterior, entonces depende un poco, bueno, ahora, por ejemplo, nos tomamos hace seis meses que estamos descansando, justo Mika empezó el liceo, y bueno, eso modificó un poco la dinámica, pero ya estamos con ganas de nuevo, así que... Y lo que decís entonces es, cuando ustedes más o menos tienen ganas, no es que haya un proceso de espera, porque hay niños permanentemente que están necesitados de esa situación. Lamentablemente, ya está, no vamos a descansar más, decidimos volver a tener otro bebé, y enseguida está el bebé. O sea, que si hay alguien en este momento que está dudando, que sepa que hoy, digamos, estos días hay un niño que está en esa situación y que puede... Lamentablemente, todos los días hay un niño que está necesitando una familia, sí. ¿Y el primer caso dijiste que tenía ocho días? ¿Siempre son tan chicos? No, hay veces que vienen un poquito más grandes, pero generalmente sí se trata de que el bebé no esté en un ámbito hospitalario, o evitarle la casa cuna para que puedan crecer en familia. Siempre tienen pocos meses, digamos. Sí. Mika no cambia pañales, Bautista, que estaba por ahí, que lo veíamos desde atrás de cámara. Bautista tampoco cambia pañales. Pero seguro que le gusta tener bebés en casa, ¿no? Ama. Dice que sí, con la cabeza. Sí, sí. ¿Lo de los pañales va a empezar en algún momento, es alguna edad que empieza a hacerse? Y bueno, yo creo que a partir de esto ya... Capaz que sí, ¿no? Ya estás en el listeo. A partir de los 13 se puede. Está para pensar. Hay que negociarlo. Patricia, Mika, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que mucha gente se arrime a la fundación. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Felicitaciones. Un trabajo hermoso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.